En su discurso más importante, Carlos Lesmes no ha desaprovechado el acto de la apertura del año judicial presidido por el Rey para urgir a Gobierno y a Partido Popular a renovar el Poder Judicial en las próximas semanas. Si no, el presidente del Supremo se plantea dimitir. Cristina Blach. Este es el cuarto año que Lesmes preside el Consejo en funciones. Todos los años en su discurso insta a los partidos políticos a que renueven el Consejo General del Poder Judicial, pero esta vez ha dado un paso más y ha amenazado con dimitir en semanas si no se renueva el Consejo o si no se le devuelven todas sus competencias y puede hacer nombramientos. En su discurso ha repartido reproches, le ha pedido al PP que deje de poner condiciones para renovar y al Gobierno que permita que puedan hacer nombramientos porque, dice, la situación de la justicia está llegando al colapso. Tras nueve años abriendo el año judicial... Un año más. Y casi cuatro con el mandato del Consejo General del Poder Judicial caducado. Carlos Lesmes da un golpe en la mesa, directo al presidente del Gobierno y al líder del PP. Les exige que renueven en unas semanas el Consejo o le devuelvan las competencias. Y si no, habrá consecuencias. Que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan. Incluida su dimisión, Lesmes no ha evitado la crítica política al Gobierno por prohibirles hacer nombramientos estando en funciones. El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula española en toda la historia de nuestra democracia. Y al PP, sin nombrarlo, por poner condiciones a una renovación que considera debería haberse hecho hace cuatro años. Sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo que no admite interpretaciones. El sistema de elección de los jueces hay que cambiarlo, dice, pero lo urgente es renovar el Consejo con la ley actual. Lesmes ilustra cómo está la justicia con el ejemplo del Tribunal Supremo. Dice que en los próximos meses el 25% de sus vacantes estará sin cubrir y que algunas salas podrían dejar de funcionar. Cristina Lesmes espera que su ultimátum sirva para desbloquear la situación, pero tras sus palabras el Gobierno y el PP siguen echándose la culpa mutuamente. Sí, aunque en los tradicionales corrillos que suceden aquí después de este acto de apertura del año judicial, estuvieron charlando en grupo de forma amigable el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, el líder del PP, Núñez Feijó, la ministra de Justicia, Pilar Job, y en algunos momentos incluso estaba también el rey, después cada uno ha seguido manteniendo sus posiciones. Feijó culpa al PSOE. Dice que el Gobierno no ha aceptado el pacto que le propone y que no tiene ningún problema en sentarse con Sánchez. La ministra de Justicia, por su parte, ha dicho que el PP ponga los nombres de sus candidatos en la mesa, que el PSOE pondrá los suyos. Tras la advertencia de Carlos Lesmes, el Gobierno y la oposición reafirman sus posturas y se culpan mutuamente del bloqueo. La ministra de Justicia dice que hoy mismo le ha pedido a Feijó que cumpla con la Constitución y que mañana le presente sus candidatos al CGPJ. Si Lesmes dimite, añade, sería su responsabilidad. Esa situación sería absolutamente escandalosa y se debería exclusivamente a la responsabilidad del Partido Popular. Noñe Feijó no se da por aludido. Insiste en que es Moncloa la que está instalada en el NO y asegura que está dispuesto a reunirse con Sánchez si el presidente se lo pide. A pesar de las palabras de Lesmes, la renovación del Poder Judicial sigue pareciendo muy lejana. Son ya cuatro años de innumerables acercamientos y incontronazos entre PP y PSOE, de varios toques de atención de la Unión Europea y de quejas de las asociaciones judiciales. El ejemplo más inmediato de ese bloqueo del Poder Judicial, la renovación de dos magistrados del Constitucional. Los vocales tendrían que llegar a un acuerdo antes del 13 de septiembre, el plazo que les ha dado el Gobierno.